No para y jugamos cada tres días y es lo que el calendario exige y evidentemente ante un rival de muchísima entidad, un equipo grande en todos los sentidos, que nos va en un escenario también espectacular y que lógicamente nos va a obligar a llegar otra vez a los límites y efectivamente no para. El equipo como está, pues lógicamente tratando de recuperar, son solo 48 horas y esperando un poco a que pasen las horas y vayamos viendo un poco mañana un poco mejor el escenario que actualmente. Cada partido es una prueba, es un reto, evidentemente lo pasado siempre ya es prehistoria y ahora estamos centrados en la máxima exigencia de un equipo como el Sevilla, un equipo de máximo nivel en todos los sentidos y que lógicamente nos va a obligar, como siempre, a hacer un grandísimo partido para competir con ellos y tenemos que ir con esa mentalidad. No utilizaría esa palabra y lógicamente entiendo que todos los equipos queremos tener el mismo tiempo de recuperación que los rivales, eso es algo evidente porque los márgenes son estrechos, hay poco tiempo, pero no utilizaría esa palabra. El once lo vamos a dar mañana y el escenario final para la toma de decisiones también va a ser mañana, vamos a esperar un poco a que pasen las horas e iremos viendo y utilizando y gestionando la plantilla que tenemos, que es lo que siempre decimos, tratamos de gestionar la plantilla de la mejor manera posible, teniendo plena confianza en todos los jugadores y buscando sacar el mejor once posible cada partido, pero esa decisión la tomaremos mañana. Albert es un muy buen amigo mío, evidentemente tenemos una muy buena relación y le deseo lo mejor del mundo después del partido, claro, evidentemente. En el partido iremos a competir, creo que Valencia está en buenas manos sin ninguna duda y le desearía lo mejor, pero siempre lógicamente después del partido, claro. Aceptamos la exigencia con naturalidad y nos gusta que sea así, tiene que ser así además y las competiciones así lo van a demandar y nosotros tenemos que estar preparados para dar nuestra mejor respuesta, es lo único que nosotros podemos aportar y estar concentrados en lo que nosotros tenemos que hacer a la hora de recuperar bien y mañana tratar de dar nuestra mejor versión y de confiar en nosotros y de ser un buen equipo, eso es lo que trataremos de hacer, tenemos siempre la sana intención de ganar todos los partidos y mañana no será una excepción, evidentemente. Hay una máxima en la liga que es la igualdad, hay muchísima igualdad, evidentemente lo hemos dicho muchísimas veces y es así, es la realidad, hay buenas plantillas, hay buenos entrenadores, hay muy buenos equipos en consecuencia y hay mucha igualdad y bueno, al final es un dato que evidentemente si están ahí es porque han hecho méritos, nosotros ya dijimos desde el principio cuando jugamos contra ellos que era un equipo muy complejo en todos los sentidos. Yo estoy contento de que mis jugadores jueguen bien siempre, evidentemente, como voy a estar enfadado, lógicamente, ojalá que todos mis jugadores jueguen fenomenal siempre, pero bueno, esto, insisto, es muy largo para todos y en el fútbol lo más importante no es lo que has hecho, es lo que te toca por hacer y ahora lo que nos toca es mirar para adelante y nos toca un equipo grande, grande como el Valencia y que tenemos que centrarnos en ello, no pensar en lo que hemos hecho. La plaza de abatir es el partido donde te toca jugar cada partido, no hay otra manera de hacer tu trabajo y es lo que tenemos que centrarnos, es la manera de ser pragmático y centrarte en sacar el máximo de tu equipo, no es momento de hacer cuentas ni de pensar en todo ese tipo de generalidades que seguramente es para otro momento y también para vosotros, nosotros tenemos que centrarnos en darle la máxima importancia a cada rival y máximo en este caso hablando de un equipo como el Valencia. Hay una gran igualdad en muchos equipos y cualquier equipo puede batir a cualquier equipo, no tengo ninguna duda, esa es la realidad de la Liga, luego al final a 38 jornadas normalmente se marcan más de las diferencias pero realmente creo que hay mucha igualdad, eso es una evidencia y está claro que es así. ¿Pero cree que al final de temporada? No, al final no lo sé, es que no... Si me preguntáis... No veo el futuro, no sé cómo va a terminar la Liga, creo que hay mucha igualdad evidentemente pero lógicamente 38 jornadas, fíjate que da un mundo todavía. Gracias. 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 Gracias.